89 pacientes hospitalizados, 4 han sido dados de alta médica, 12 se encuentran en emergencia, 5 en la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente se reporta el fallecimiento de 3 personas por sospecha de COVID-19 en el hospital escuela. En el caso del Hospital General del Sur, gracias a Dios, no.